Gracias a MiguelUxGamer por poner mi código de creador. Recuerda que si pones mi código de creador MiguelTrixReal te saludaré en cualquier vídeo y además estarás participando para sorteos. Buenas nalgas, en este vídeo os voy a explicar el desafío de Encuentra Refugios de Sombra. Hay 5 ubicaciones y tenemos que ir a estas 5 que os voy a enseñar a continuación. La primera ubicación sería el nombre de Alpha que está en Parque Placentero. Tenemos que ir a este lavabo portátil que estamos viendo a continuación que está al lado de la gasolinera. Entramos y apareceremos en otro lugar. Este lugar es un sitio escondido dentro de Parque Placentero y esta es una de las ubicaciones donde están los sombras. Estas ubicaciones no tienen nombre pero solo cuentan para este desafío. Se recomienda tener un arma pero bueno si solo queremos hacer el desafío pues seguimos estos pasos muy rápidamente y seguramente nos maten rápido. Y así lo hacemos 5 partidas. La siguiente ubicación es en Finca Frenesy a derecha. Y ojo ojete con caer aquí porque tenemos que entrar en uno de estos lavabos pero el que está afuera no porque tenemos que entrar dentro de esta caseta pequeña y entrar dentro de ese lavabo que hay dentro de esta caseta. Hay muchos que la verdad es que molestan bastante, me refiero a secuaces, pero bueno si lo hacemos bastante rápido pues no nos matarán y nos contará la segunda ubicación. La tercera ubicación es al costado derecho de acantilados arenosos. Y tenemos que entrar en este contenedor que estamos viendo a continuación. Yo al no tener arma pues me fulminan los bots en varios segundos. La cuarta ubicación tenemos que ir a esta caseta y si no os cuenta la primera podéis hacer lo que yo hago que es ir a un contenedor o a un lavabo y utilizar el pasadizo y luego volver otra vez y nos contaría este desafío. La quinta y última está en albercas adormecidas en esta isla que os estoy enseñando en pantalla. Con que entremos a la casa ya nos contaría el desafío y las cinco ubicaciones que os he enseñado pues os ayudará a hacer este desafío. Espero que os haya servido, si es así me gustaría que me deis un buen like y una suscripción y si ponéis mi código creador pues muchísimo mejor. Nos vemos y hasta adiós.